Luego de conocerse los destacados logros individuales de los estudiantes de Barranca Bermeja en las pruebas AVER 2020, ha llegado el ranking con las decisiones de los mejores colegios de Colombia, de acuerdo con estas mismas pruebas del IFES. Una de las mejores posiciones las obtiene la institución educativa de mayor antigüedad del puerto petrolero, el Colegio Luis López de Mesa. Su rector recibe así la buena nueva. Un trabajo conjunto con los padres de familia, con un proyecto educativo muy bien fundamentado, dirigido por la Asociación para la Enseñanza, ASPAE, con el apoyo de Ecopetrol, que es la propietaria del colegio, y con unos muchachos muy motivados, con un equipo de maestros y maestras muy comprometidos con su vocación, trabajando por la formación de una juventud que no solamente responda a unos intereses académicos, sino que también, y más importante aún, a una formación en virtudes humanas. La coordinadora general del Liceo Bilingüe, Rodolfo R. Ginás, Yvonne Mendoza Sánchez, resalta la labor de calidad que por años ha cumplido su institución educativa. Felices de compartir con ustedes nuestro triunfo. Hoy por hoy, décimo puesto a nivel nacional, calendario A. Segundo puesto a nivel departamental y segundo puesto a nivel municipal, Barranca Bermeja. Estos resultados se dieron gracias a que nosotros trabajamos en nuestros estudiantes promedios grupales. De esta manera desarrollamos habilidades y destrezas de manera individual. Todos estos resultados se dieron gracias a la colaboración de los padres de familia 100%, el esfuerzo personal de los estudiantes, el profesionalismo de los docentes ginásianos y la colaboración y seguimiento en el entrenamiento de las pruebas a ver de la empresa Kepler La Academia. Señores padres de familia, Colombia entero, Rodolfo Ginás queda comprometido con la calidad académica de sus estudiantes. Lo propio ha hecho la rectora del Liceo Nueva Generación, Doris Beltrán, quien asegura que el logro obtenido es producto de la dedicación de toda su comunidad educativa. Este es fruto del compromiso y la motivación de los estudiantes y de los profesores, así como también del apoyo de sus padres de familia. Hoy le entregamos a la sociedad un grupo de estudiantes motivados, autónomos, somos resilientes y dispuestos a seguir aprendiendo para toda la vida. Gracias a los padres de familia nuevamente, a los profesores, a todo el equipo del Liceo Nueva Generación por los aportes que hacen por la construcción de una sociedad mejor. Se destacan igualmente en ese escalafón el Instituto Antonio Nariño, el Colegio Rosario, la Unidad Pedagógica Pierre de Fermat, el Colegio Santa Teresita, el Colegio Infantas y Chester Palmer. Reconocimiento a todos los que hacen posible que Barranca Bermeja tenga una alta calidad en su educación.